Red Social Blog Paginantes de Luis Alberto Bataglia Periódico Paginantes Somos bloqueando sombras Así como paredes de penitencia Las primaveras cansadas Tu voz ausencia Somos los ecos Las lunas De las noches silenciosas Las redes Donde se vuelcan las cosas Si tú las nombras Existen Si yo las callo Se mueren Pero reviven en mí Porque las nostalgias Quieren Y visten Como te he visto Desde una calle Que quedó fría Cuando tu imagen Se empequeñecía Los huecos de la alegría Son lo que fui No te arrepientas de los abismos Somos los mismos Y es lo peor Porque nos tumban los espejismos Todo en la vida Sombra y dolor Luis Alberto Bataglia 18 de noviembre Del 2023 El agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.